Primero le damos gracias a Dios por permitirnos estar acá en las instalaciones de Agrofenis. Gracias a esa alianza que hizo Agrohuari con Agrofenis, logramos concretar el segundo curso de inseminación artificial en bovino, llevado a cabo en la Universidad Politécnica de Valle de la Pascua y Agrofenis, en concordancia con Agrohuari. Cabe destacar que estuvo presente un médico veterinario de taloguárico, presente personal médico veterinario capacitado, reconocido a nivel nacional e internacional. Tuvimos un médico veterinario que estuvo en cuatro países, también tuvimos un médico veterinario especialista en inseminación artificial, en reproducción animal. Tuvimos 17 cursantes, los cuales se van de las instalaciones ya inseminando. Entonces, espero que esos conocimientos sean esparcidos a nivel nacional y se esparza la genética. Estamos trabajando en pro-beneficio colectivo y haciendo lo propio para mejorar la genética en el estado huárico y en su aspecto en toda Venezuela. Estamos completamente a la orden en Agrohuari. Mi nombre es Marco Díaz, presidente de la empresa. Sin embargo, trabajo como un obrero. No tengo ningún inconveniente al respecto. Humildemente, próximamente se van a aplicar otros cursos muy interesantes, ecografías, cursos de palpación. Tercer curso de inseminación artificial ya tiene fecha, que es para el día 20, 21 y 22 del mes de abril. Así como también estamos evaluando la posibilidad de hacer un curso de inseminación en el estado Apure. Apure, Apure. Por allá nos vemos. Y bueno, también nosotros creemos en la parte digital. Vamos a digitalizar todos los cursos a fin de que a nivel nacional o internacional puedan adquirir los cursos digitales por nuestras plataformas, páginas web, Instagram y todo lo demás. Bueno, muchas gracias señores, gracias a los participantes por la paciencia que nos tuvieron, gracias a las instalaciones de Agrofenis, gracias a todos los que estuvieron presentes, familiares y profesionales del área veterinaria. También vamos a hacer cursos de siembra de maíz, siembra de cultivos, de leguminosas. Vamos a hacer cursos también sencillos como elaborar un queso de mano, queso llanero y todo lo demás. Vamos para adelante, con Dios por delante.